Bienvenidos a un capítulo más de La Meno, donde siempre tenemos lo mejor. Y me encanta estar acompañada de Mónica Castañeda. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Y de Claudia Silva. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues como en este programa siempre tenemos de lo mejor, hoy tenemos una invitada de lujo. Imagínense que fue llamada la locutora más pequeña del mundo, entrando al Club del Hogar en 1958. Así fue. Con una carrera, bueno, que se ha mantenido siempre trabajando productiva, trabajando mucho para las mujeres. Yo tengo el placer de colaborar con ella en su actual programa, La Mujer Actual, que ya va a cumplir 40 años al aire, por cierto. Y me encanta que cada vez que voy y la oigo empezar su programa es como si fuera el primero. Con un entusiasmo, con una entrega, que me encanta que ahí nos acompañe en la Meno, Janet Arce. ¡Ey! ¡Uy, qué rico estar aquí, Mónica Llerita! Gracias, gracias, Adri. Gracias siempre. Hola, mi Clau. Hola, Adri. Cuánto tiempo sin verte. Qué alegría volvernos a encontrar. Y hablando de estos temas. Exacto. Qué maravilla, ¿verdad? O sea, qué onda con... ¿Qué? Porque ya ni me acuerdo. No, cómo no. Pero sí te acuerdas. Ahorita que Adri decía, este periodo de tiempo donde una generación completa le dice a la mujer o transforma a la mujer en el radio, en la televisión, en donde sea. Y tú eres parte de esa generación, Janet. Sí, sí, creo que sí soy parte de esa generación. Y me encanta. Sí. Haber empezado tan chica en los medios, seguir en ellos. Claro. Y que me siga pareciendo apasionante. Porque además, ¿qué hacemos? Escuchar al público. No podemos hacer un programa si no escuchas a la gente. Y creo que las mujeres en particular tenemos mucho que decir y debemos ser escuchadas. Porque pasamos por unas etapas muy complicadas. Exacto. Y tú llevas muchos años acompañando a las mujeres en tu programa. O sea, has escuchado sus inquietudes, qué les pasa, y justo por eso vas ahí como monitoreando. ¿Qué has visto entre lo que se podía hablar antes? Porque imagino que cuando hacías tus escaletas, tus guiones, hace 30 años. Hace 40. Hace 40, hace 20, hace 25. Es muy diferente a los temas que se pueden tocar hoy. ¿Qué temas, por ejemplo, se tocaban cuando tú empezaste a hacer tu programa de radio? ¿De qué hablabas? Es que los programas de radio y de televisión en ese tiempo eran cocina, horóscopos, ya sabes, y moda. ¿Sexualidad no? No tanto. Ok. Pero nosotros sí metimos sexualidad. En el programa que se llamaba El Mundo de la Mujer, decidimos que era importante hablarles a las mamás y explicarles la necesidad de llamar al cuerpo de sus hijos por su nombre. Ah, ok. Desde ese momento. Claro que fui súper criticada. Sí. Primero, a la gente no le gustó mucho mi programa. ¿Saben? Entramos en 82 cuando quitaron las radionovelas y entonces nosotros entramos en ese horario y la gente estaba acostumbrada a escuchar, a llorar con Anita de Montemar y a llorar con todo eso. Y entramos nosotros con un programa más bien de contenido con diferentes especialistas. Desde el principio fue concebido así, como una revista. Es una pionera en este tipo de programas, Janet. Así fue, efectivamente, el 3 de noviembre de 82. Y resulta que cuando estábamos armando toda esa programación, que dijimos, debe ser así como hablar con abogados y hablar con médicos de todas las disciplinas, que sea un programa para la familia, pero muy para la mujer, vista como pilar, ¿no? Pero tiene que ser vista ella, porque resulta que en esos tiempos la mujer atendía, bueno, en el sándwich, a sus papás añosos, a sus hijos pequeños, al marido y ella... Al final. Si bien le iba. Sí. Al final. Si se acordaba. Si se acordaba. Entonces empezamos a hacer, casi a ponerte un espejo. Claro. Lo primero que regalamos en un aniversario fue espejos. ¡Qué bonito! Para decirte, yo soy importante. Yo merezco voltearme a ver, merezco atención. Y si yo no estoy bien, no podrá estar bien lo de afuera. De acuerdo. Pero qué revolucionarios, porque en esa época, pues como que no te imaginas que era muy consciente eso de verte en un espejo y de quererte a ti misma, ¿no? No, bueno. Nos decían que era estar fomentando egoísmo. Porque, bueno, a mí mi mamá me lo decía. Estás alebrestando. No, mi mamá me decía primero los demás y después tú. Ok. ¿A poco tu mamá no te lo decía? En algunos... Sí, y después ya se le volteó. Claro. Pues sí. Pero al principio sí nos decían eso. O las abuelas, ¿no? Las abuelas. Que hacían la comida de la cena de Navidad y hasta el final se iban a arreglar ellas porque pusieran a la mera hora a las pobres porque ya habían acabado la cena y ya luego se iban a arreglar ellas. Pero además ellas servían y ellas no se sentaban. Ajá, de acuerdo. Hasta detalles como eso. Y así se comía en la casa lo que querían los demás. Claro. No lo que a ella... Lo que le gusta a tu papá. Eso. Ay. Y aparte, esa es la educación a los hijos. O eso es lo que ven los hijos, las hijas y los hijos. Y pues quién rompe la cadena. Y nos prometimos que el programa tenía que llevar justamente esa otra forma de educación. Por eso fuimos criticados al principio, pero no tuvimos un patrocinio bueno y empezó a formarse ahí algo padre y nos dejó eso. Esa parte fue fundamental para continuar. Y supongo que también fue un ejemplo para los jefes, ¿no? En ese momento. Porque supongo hubo confrontación ahí o no. Sí. Sí había. Porque mi productora, que era Telma de Gaspi, y yo siempre íbamos con esas propuestas. Y pues quienes estaban arriba querían este programa tradicional. Pero también fueron entendiendo... El año 82 traíamos una bronca económica... Qué raro, ¿no? Sí. Traíamos una bronca económica fuerte en México. Yendo el peso como un perro, ¿no? Exacto. Y entonces nosotros dijimos, la radio tiene que acompañar, pero también tiene que informar y que sea... Bueno, no existían los celulares ni nada. Llegaban preguntas por carta todavía. ¡Guau! Y llegaban llamadas telefónicas. Y pues así nos hacíamos el programa. La respuesta era rápida, pero no tan rápida como es ahora. Y fuimos viendo la necesidad justamente de esas mujeres. Las inquietudes de esas mujeres. Y aunque había algunas que decían, no, 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 no. Otras decían, sí, me interesa. Yo quiero saber más. Y eso fue lo que provocó que también la mentalidad de nuestros directivos dijeran, no, pues es que es otra época. Vamos a apoyar. Y las colaboraciones eran muy, muy interesantes porque no había especialistas que frente al micrófono pudieran... Expresarse. ...comunicarse. Expresarse. Había que hacer. Claro. Claro. Es que hoy ya lo vemos como... Lo damos por hecho. O sea, pues viene el especialista tal, pero no, pues estaba el doctor en su consultorio. O sea, no iba a salir a hablar de eso. El doctor no sabía platicar oratoria, ¿no? O sea... Ponle el micrófono al medicazo y... Exacto. ...patatatata. O hablando de temas que no se entendían, o términos más bien que no se entendían. Y mi labor era esa. Estábamos Jenny Capuano, Marco Tulio García y yo. Y entonces siempre era bajarlo, ¿sabes? No, no, no entendía. A ver, ¿qué quiso decir con eso? Y fuimos creando a una gran familia de especialistas. Pero era ir a tocar la puerta y decirle, doctor, le interesa, nos gustaría que... Pero necesitamos en términos muy sencillos y todo. Y hablándole, tuvimos a una magnífica especialista en sexualidad ahora que sacaste ese tema. Y decía eso. A ver, el cuerpo de los niños, no tienes que irte a la frutería del mercado para ponerle nombrecito a las partes de cuerpo de la niña y del niño. Y no, no te toques el platanito. Y este... ¿No? Y fresca mañita. Vamos con tu ciruelita. Y fresca mañita. Y fresca mañita. Es que así hablaban, Mónica. Sí, sí, sí. Así eran mamás. Sí, sí, claro. No, pues ¿cómo? O te puso la semillita. Ándale. Bueno, así me dijo mi mamá a mí. Como mi papá. Mi papá me puso una semillita y entonces de ahí naciste tú. ¿Ves? Y yo le decía ahí lo de la semillita. No entiendo. Y por ejemplo, ok, la sexualidad me queda claro. No genitalidad, ¿eh? Sexualidad. Sexualidad. Y en la sexualidad entraba menstruación, menopausia, ¿todo esto o no? Todo. Y también andropausia. Todo eso, por supuesto. Que las mamás perdieran el miedo a tocar los testículos de los hijos. Ok. Porque una mamá que no lo hace correctamente, si no descendieron a la bolsa escrotal... Ay, fíjate todo lo que he aprendido. ¿Y eso cuándo? ¿A qué edad es? No, bien chiquito. Es que si no descienden, ahí puede haber un problema de cáncer. Cuando el chico... Y ya llegó tarde al diagnóstico. Si una mamá lo detecta puntualmente, el médico puede hacer algo. Claro. Romper todo ese tipo de cosas. Romper eso. Y sabes que me imagino a toda esa generación de mujeres que muchas de estas cosas no las hablaban ni con la amiga, ni con la mamá, mucho menos con nadie. Y escuchar una voz tan familiar como la tuya, en donde empiezas a generar un espacio amable, en donde se hablen de estos temas. Me imagino la delicia, ¿no? De... Tuvimos que aprender. De prender el radio. Sí, pero prender el radio y decir, ay, mira, ahí hay alguien hablando algo... Que me interesa. De lo que a mí me interesa. Y no puedo hablar con nadie. Eso, tuvimos que aprender. No fue una ruta sencilla, pero tuve que aprender. Yo venía de hacer La Mujer Ahora en la televisión, en el Canal 2, con Evelyn La Fuente, con Paco Están. Entonces ahí sí había cocina y tachito. Pero era otro mood. Otro mood. Patrocinado por la Fundación Cultural Televisa. Y era un programa que sí tenía... Yo hacía la sección de modas. Sí tenía todo ese... La gimnasia. La gimnasia. La gimnasia. Con el pai, con el leotardo. Sí. ¿Sabes que tú todavía si te metes a YouTube, buscas Profesor Bellano Güell, y sale la voz diciendo... Un, dos, sí, arriba, mujeres. Y suban los brazos y marchen. Un, dos, tres. Era rebuena esa gimnasia. No sabes. No, maravillosa. Yo sí me acuerdo perfecto. Eso. Pero ya después, ya, ¿no? Estaba el Profesor Bellano Güell y Carmelita Molina tocando el piano. No, es que les hablo de la época de Pilar Candela en la moda en la televisión. Ya estoy grande, chicos. No. Ya estoy grande. No. No, qué barra. Ya estoy grande. Te ves espectacular. No, de verdad, Dianeta. O sea, de verdad, yo... A lo grande que está, no está tan... No, 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 no. Porque sigues igual. O sea, de verdad, tu entusiasmo, este... Tu arreglo, verte joven, vital. O sea, yo te veo igualita. De verdad, no es broma. Es el amante. A ver, cuéntanos de ese amante. Cuéntanos. Qué unicornio. Todos debes tener un amante. Sí. Todos. Todos, todas, todos. Ok. Ay, ay, ve. Cámara uno. Este es el peor. Sí. ¿Es el amante de verdad? Cuéntanos de ese amante. O es el trabajo. O es el amor propio. No, el amante tiene que ser ese algo que te... Que te despierte todos los días apasionada para hacerlo. Para mí, mi amante es mi trabajo. ¡Ah! Ay, de veras, porque te estaban pensando. Moni, ¿no es cierto que cuando te apasiona... Sí, tu pasión. Y lo que ves, todo. Yo a todo le veo... Nota. Algo interesante para el programa. Sí, de acuerdo. A todo. Digo, ay, me encantaría invitarlo. Ay, este... O lo grabo, o lo anoto en el celular, o... Ahí está. Y es lo que hace que yo me levante en la mañana emocionada para entrar al aire. Ahora, desde la casa. Ahí está todo. Y aprendí a conectar micrófono con Brex. Ya sabes, todo lo que hay de la lámpara. Sí, también que a gusto, ¿no? Esa parte de... O sea, que mucha gente se enfrentó con lo de la pandemia. Ay, ahora en mi casa, ¿cómo? Y luego ya como que te acostumbraste y dices, ¡Ay, qué bonito! Aquí está mi espacio de trabajo. Sí. Dos años. O sea, sí, pero padre. Claro, esto, esto, tocarlo, ver al invitado, es otra cosa. Sí, sí se extraña. Oye, Yaneth, ¿y cómo vives tú tu propia menopausia? ¿Cómo la viví hace un rato? ¿Cómo la viviste? Un rato. ¡Uh! Tanto, tanto. La viví trabajando. Sí. Te agarró chavita. Fíjate que no. Dicen que cuando tu menstruación empieza tardía... Sí. ¿No? La menopausia también. También, hay una relación ahí. Y bueno, hasta los 13 años yo. Y luego, entonces, después de los 50, pero estaba muy ocupada. Entonces, y estaba informada. Yo sí creo que la meno sin información es una tragedia. La meno con información sí está padre. Digo, es otra etapa de vida. Tampoco hay que verla tan trágica, ¿eh? ¿No te pegó emocionalmente hablando? Ah, claro. Y pasé por unos cambios de humor brutales. ¿Y los calores te daban también? Los bochornos son bastante feos. Sí. Sí, son feos. O sea, porque a veces puedes contarlos y puedes tener 12 al día. O sea, y de repente me sientes como que te quemas o en la noche y te... Dormido. No me veas con esas cosas. No, no, no. Es que me espanté, me espanté, me espanté. Es que sí, sí. Yo estoy como en el rumbo A. Pero pues ni modo, o sea... Por ahí vamos a pasar. Oye, vivimos ahora en muy buen momento de nuestra vida. Claro. Que hay de todo. Eso. Tienes... Tampoco tienes que quedarte con los bochorros sufriéndolos, ni tienes que... Tú hiciste algo, algún tratamiento, hormonas, ¿qué hiciste como para pasar por ahí de la mejor manera? Ay, con todo respeto, pero el camote es lo máximo. Ok. Untadito. La crema de camote. La crema de camote. Es que sí, nos han dicho mucho esto de la crema de camote. Sí, yo me compré ya mis pastillas. ¿Tú tomado? Sí, porque hay unas que ya me las recomendaron el otro día porque yo sí sufro de mucho bochorno, como comprenderás en este momento. El camote silvestre, sí, sí es una maravilla. Tengo la fortuna de que en mi programa está Margarita Chávez. Claro. Que es una experta en naturismo y nutrición. Y a muy buen tiempo yo empecé a ponerme la crema de camote. O sea, desde antes fuiste como preparándote para... Y con el ginecólogo también, me imagino que... Lo platiqué muy... Sí, lo platiqué con el doctor. Mi doctor es muy tradicionalista, ¿eh? Pero me ve bien y me dice, usted siga con su camote. Claro, literal. Y cuando me dijo, ¿y dónde se lo pones? ¿Y dónde conseguimos la crema? Y desde conseguirlo, ¿dónde? Es en serio. Hay mucha gente que... Incluso médicos que dicen, pues, ¿qué es eso del camote? Pero, pues, bueno, si le cae bien, sígalo usando. Claro. Y a mí me ha funcionado muy bien. No he probado otra marca más que la de Margarita. Cuando todavía tienes menstruación, sabes que hay siete días que no te la pones y veintiuno que sí. Ok. Hay que seguir un ritmo. Ok. Y después, pues, ya te la pones todos los días. Margarita me decía, sigue el ritmo. Y yo le dije, no, es que me siento muy bien usándola. Y sí es cierto. Te mejora el estado de ánimo. Tus huesos pierden menos. Ya, quiero ya. El teléfono de Margarita. Ay, trae gente a Margarita. Margarita, naturalmente. Margarita. Sí. En serio. Y claro, muchas otras cosas, unas buenas lechadas. Yo no tomo leche de vaca. No, no, no. Estoy intolerante. Pero me hago unas lechadas buenísimas. Buenísimas. Pues, almendras, por ejemplo, en agua. Les quitas la cascarita. Y te haces unas lechadas muy buenas que te fortalecen los huesos, que te ayudan. Es decir, ha sido una mujer que se ha preparado. Más allá de tu trabajo, ha escuchado a los especialistas para, con herramientas, tener no solo el periodo de menopausia, sino la madurez. Sí. Bien. Sí. Te digo que el programa sirve. Eso muchísimo. Escucharon. Sí, sí. Fíjate que me he dado cuenta en diferentes cosas. O sea, hablando aquí de la salud, sí me ha servido mucho. Cuando vi al doctor Castorena con ustedes, yo me emocioné. Porque lo adoro. Sí. Me encanta. Pero, en fin, creo que si estamos preparados para todas las cosas de la vida, para vivir solo, por ejemplo, para... Yo tuve que decirle a mi hija, ya es tiempo de que no vivas conmigo. Oye, a ver, dame ese paso porque creo que es importante. Acuérdate que te van a ver. No, pero ¿de dónde tú tomas esa decisión? ¿Desde dónde consideras que era importante que ella empezara a vivir sola? ¿En qué momento? ¿Qué te llevó? Me llevó que ya estaba convirtiéndose en una mujer hecha y derecha y me di cuenta que si seguía pegada a mí, yo soy madre soltera. Si seguía Jimena pegada a mí, yo le estaba cortando las alas. Claro. Yo como que le estaba diciendo, no puedes sola. Le estaba mandando un mensaje incorrecto. Porque, además, ella ya trabajaba. Ya había terminado la carrera. Estudió licenciatura en educación preescolar. Ya trabajaba. Seguía manejándose como... Adolescente. Como niña, como adolescente. Como adolescente, claro. Entonces, mi mamá sale con todos los gastos. No, hija, es que tienes que aportar porque... Ajá, no es cierto. Y un día le dije, mi amor, tienes que aprender... Tienes que saber que la vida no es gratuita, que la vida cuesta. Que el refri no está lleno. Eso. Que no lo vas a abrir y ahí va a haber cosas. Eso. O sea, hay que llenarlo. Empecé en la casa con ese tipo de cosas y, bueno, yo me compro... Lo que a mí me gusta es desayunar y comer y cenar. Tú te vas comprando lo tuyo. Y ahí tú sabes. Pero ya después le dije, nena, ¿qué tal si vives sola? No les alcanza, ¿eh? Esa es la verdad. El presupuesto de ahora no les alcanza para vivir solos. Entonces, el departamento donde vivió mi mamá, yo nunca ni lo renté ni lo nada. Era así como... Ya sabes que dejas un lugar ahí. El nicho. Como el museo. Sí, porque ahí están esos muebles antiguos. Exacto. Es un radio de esos antiguos preciosos. ¿Ves lo que dices? ¿Y lo vendo? No. ¿Y dónde lo pongo? ¿En un almacén? ¿Lo metes en un almacén? ¿O para que luego lo conviertan en una barra de bar? No. Porque en eso los convierten. Se ven buenísimos, pero no. Este tiene sus bulbos y todo. Ay, qué bonito. Dije, pues aquí se quedan los muebles de mi mamá. Y un día le dije, en 2020, en el arranque de 2020. O sea, pandemia. Que Jimena decía, 15 días, 20 días, una cosa así, ¿no? Y ya. Le dije, mira, ¿por qué no quieres vivir en el departamento de la abuela? Te lo acondiciono y que dice que sí. Y que lo acondicionamos. Y se fue a vivir el 20 de marzo. O sea, vamos empezando. Pandemia. Padrísimo. Padrísimo. Ya se quedó algo porque si no hubieran, ¿no? Padrísimo. Y te tocó esa etapa de cuando tú estabas en la menopausia que ella fuera adolescente. Sí, sí. Yo ya fui una mamañosa. Yo la tuve de 35 años. Pero sí fue complicado porque estábamos las dos así como en explosión. Las hormonas. Sí, era de hormonas. Sí, sí. No, no es fácil. Esa temporada fue complicada. Pero también te ayuda muchísimo. Llevar a tu hijito y tú a una cuestión de estas de adolescentes. En donde te puedan orientar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus... ¿Qué es lo que la aprende? ¿Qué es lo que la enoja? ¿Qué es lo que la...? Y yo también detectar cuáles eran mis focos. Y desde ese malestar. Porque si la menos, sí te lleva a ratos en donde ni tú te aguantas. Claro. Entonces contestas mal o contestas una cosa altisonante, una cosa fuera de lugar. Y luego dices, híjole, qué mal. Sí. Pero si me puede aguantar en el programa, yo decía, ¿por qué no me puede aguantar a todas horas? Pues tener más cuidado, ¿no? Pues sí. Las palabras han cambiado. Autoestima, amor propio. Pero los problemas de la mujer siguen siendo los mismos. Aunque la generación sea distinta, seguimos con el mismo círculo. Totalmente. Y ahora, ¿cómo te comunicas con estas nuevas palabras en esta nueva generación? Yo creo que cuando les hablas a las cosas por su nombre, cuando eres claro, cuando no disfrazas la verdad, a las mujeres nos gusta que nos hablen claro, que hablemos en un lenguaje que todas entendamos, pero que sea claro. Eso no quiere decir que tengas que ser agresivo. Porque ahora yo siento que mucha de esa comunicación es un tacto agresiva y esa no va conmigo, por lo menos. Siento que no es la mejor forma. Pero sí, el lenguaje de las mujeres es ahora más directo. Hay mujeres que yo conozco que ahora son capaces de decir, a ver, espérame tantito, necesito una pausa para mí. Una mujer, o sea, yo a mi mamá no me la imagino diciéndole a mi papá, a ver, espérame tantito, Agustín, espérame, porque yo ahorita necesito un ratito para mí y que, pues yo no sé, hay departamentos tan chiquitos, pues no sé, sea en el baño, pero te metes al baño y dices, a ver, inhalo y exhalo, ¿qué me está pasando? ¿Qué siento? Pero ahora lo puedes hacer. Decirles a tus hijos, este rato es para mí. Y como también puede tener el adolescente esa necesidad y lo respetas, adelante. Pero las mujeres éramos incapaces de demostrar esa vulnerabilidad. Tú tienes que estar siempre fuerte, bien puesta y dispuesta a lo que sea. Tenías que ponerte pretextos, no querías tener relaciones sexuales, un dolor de cabeza. Claro. Así era antes. Ahora no es así. Ahora puedes decir, es que me duele, es que estoy reseca, es que no, es que necesito. Necesito ayuda, tengo que ir al médico. No se me antoja. O no se me antoja. Así de fácil. Esos son los nuevos lenguajes. Tendrías que cumplir. Sí, 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 totalmente. Sí, y por ejemplo, ahora que las mujeres, tú crees que ahora están, pues, ahorita pueden hablar y decir lo que quieran, a veces pareciera que estamos como un poco desbocadas, ¿no? ¿Crees que hubo mucho? Sí, creo, ¿eh? Porque mucho tiempo estuvimos como muy reprimidas. Entonces, ahora podemos decir lo que queramos, pero hay veces que yo a veces siento, como siendo mujer también digo, pero no, espérense tantito, están muy agresivas, están muy enojadas. ¿Qué pasó? Tampoco estábamos tan mal, ¿no? O sea, no sé, tú sientes como esa, como, espérenme. Y lo dices bien, enojadas. Sí, porque mucho tiempo creímos que no éramos capaces, que para ser tú, para ser mujer, tenías que poner a tu lado la figura masculina, si no, tú no valías nada. Así fue durante mucho tiempo. Y que tú tenías que estar atrás o a la sombra, apoyando, impulsando. Y yo creo que lo pueden hacer los dos. Claro. Si no es competencia, es convivencia, ¿no? Sana, sana convivencia, en donde puedas ir en ese equilibrio. Claro, suena muy padre, pero es muy difícil lograrlo. Sí. Si han trabajado con su persona, si hemos trabajado adentro, está más fácil. Yo por eso sigo sola. Sí. Oye, sí. Por eso sigo sin pareja desde hace muchos años. Y sin embargo, como decías ahorita, no es que, entonces, si no tengo una pareja, dejo de ser mujer o dejo de tener esta gana de vivir, ¿de dónde te has tomado tú? ¿Cuáles son? Ya nos dices que tu trabajo, este gran amante. ¿Qué más te das a ti que te permite seguir sosteniendo esta vida plena? ¿O sí de pronto has sentido el, ay, no tengo aquí al hombrecito al lado, entonces me achicó palo? ¿Cómo ha sido para ti este tema con la pareja? Pues mira, sí he tenido novios y no lo he pasado mal. Pero llegó un momento, después del, la última vez que lo dije, me dijeron, no, el último no puede ser, debes decir el más reciente. Bueno. El más reciente. El más reciente. Este, no, pero ya pasaron dos años y estoy feliz. Encontré que yo me siento muy bien estando conmigo. Claro. ¿Sabes qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que todo el tiempo he estado trabajando y todo ha sido muy hacia afuera, sí. Y ahora que estoy ya con la hija que va encontrando el camino de su vida, bendito sea Dios, está muy contenta con su novio, qué bueno, padrísimo, ni le pregunto, ¿ya te vas a casar? Ay, ¿y cuándo, ay, cuándo el primer nieto? Es que yo sin nietos, no me vayas a dejar que me vaya a morir sin nietos, no la muelo, no la nada, eso sí, no, que vaya viviendo a su ritmo. Y yo estoy muy a gusto conmigo, me llevo bien conmigo. ¿Qué es lo mejor? Me doy mis espacios, me puedo ir al cine conmigo, me he ido al teatro, yo soy. Y no me siento ni deprimida ni mal. Pero lo has trabajado, porque tampoco es algo sencillo en una sociedad donde todo el tiempo el que vean a una persona, sobre todo mujer sola, es sinónimo de soledad, abandono, dejada. Ay, pobre, nadie me quiso. Ay, pobre, exacto, pobrecita está sola. Claro, o ay, nadie quiere estar con ella. Pero cada vez menos, ¿no? No te creas. No, yo creo que esta parte siempre está, porque cuesta mucho trabajo cuando tú dices, no lo quiero, que se ha aceptado de entrada, ¿no? Entonces... Ay, pues es que si te la pasas esperando que los demás acepten o no acepten lo que te digo, la verdad. Y es padrísimo que llegues, como el libro de una amiga que se llama así, Mesa para una, y que te preguntan, este, ¿espera a alguien más? ¿Espera a alguien más? No, Mesa para una. Claro. Y quiero... ¿Y entonces qué hiciste? Vengo completa yo. Pues soy... Lo le hice. Soy completa. Trabajaste, sí lo trabajaste. Sí, bueno, para poderle decir a mi hija que se fuera a vivir sola, porque lo más fácil es que tengas a tu hija siempre cerca de ella. Claro, y más cuando... Y no tener una simbiosis, yo imagino que importante, al ser madre soltera, y más una mujer que está acostumbrada a controlar y a determinar. Qué bien me conoces. Es real, es real. Pero créanme que me tuve que preparar y le pregunté, mira, Gaby Pérez Islas, Eduardo Calixto, tú misma, Adriana. Bueno, fueron pilares. ¿Cuántas veces hemos platicado del tema? Y yo titubeaba todavía y todo, y todos me decían, si eres capaz de hacerlo, bravo, va a estar muy bien y te vas a sentir muy bien. Y fui, y fui, este, te vas como fortaleciendo. Así como te tomas la vitamina B en la mañana para estar bien y sentirte bien, pues órale, órale. Constelar. No sé si ustedes han alguna vez ido a constelaciones familiares. Yo familiar no, yo fui con caballos y me impacté. Ah, es precioso la constelación, es padrísimo. Bueno, yo constelé, constelé a mi hija para ubicar. O sea, yo necesitaba poner a Jimena en su lugar. ¿Por qué? ¿En qué lugar se había puesto ella? Porque había ratos en que Jimena se había vuelto protectora y como que era... ¿La mamá? La mamá. Porque vio que yo, cuando ya mi mamá, a mi mamá le dio cáncer en los huesos. Y Jimena... Jimena nació y al mes le detectaron a mi mamá la enfermedad. Uy. Entonces Jimena vio a una mamá, a una mamá cuidando a su mamá, a una mamá añosa enferma. Entonces hubo momentos en los que Jimena empezó, empezaba a querer hacerlo. A lo mismo, a lo que vio. Exacto. Sin yo estar pasando por ningún padecimiento ni nada. Pero había ratos y yo pensaba que era porque, pues bueno, estudió para licenciatura en educación preescolar. Entonces ella como que... Estaba practicando. Como que estaba practicando, ¿no? O sea, no, siéntate, ¿no? Digo, por decir algo. Y cuando fui a constelar... Que, perdóname, te interrumpo, para que el público nos entienda qué es constelar. Cuéntales tú qué es constelar. Bueno. Constelar se puede hacer con un grupo de personas o se puede hacer, que como yo lo practico con mi consteladora, es una frente a la otra y con figuras. Con muñequitos o con figuras, triángulos, círculos, rectángulos. Y se puede hacer también con animales. También. Porque yo lo hice, yo lo hice con caballos. Es una terapia maravillosa. Una terapia donde tú, donde la especialista empieza a guiarte, tú haces preguntas. Y entonces, en el caso, yo explico lo de los caballos, tú lo tuyo. En el caso mío de los caballos, ella me decía, ¿pero qué sientes? ¿Qué te está pasando? Yo comentaba lo que sentía y me decía, ok, te falta, eres muy controladora, quiero que tomes al caballo y que te des cuenta que hay veces que no puedes hacer que otro ser vivo haga lo que tú quieres. Y yo dije, pues si es un caballo, ¿no? Entonces me acerqué de entrada, el animal imponente, ahí ya empiezas como, jajaja. Le puse, no voy a saber cómo se llama, pero aquí una cadena, una cuerda para empezar. Y el caballo no caminó. ¿Se movió? No, pero además le hacía así como perro de, no, no, y entonces muévelo. Entonces me empezó a dar miedo y entonces me dijo, ¿por qué no camina? ¿Qué tienes? Le dije, miedo. Me dijo, ¿miedo de qué? Le dije, que me pegue. Me dijo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Le dije, a ver, me voy a tranquilizar. Entonces empecé a llorar y le dije, me recargué así en su lomo, le dije, yo necesito que te muevas porque tú no sabes lo que yo necesito entender, que si tú y yo trabajamos en equipo, esto me va a hacer entender tal situación. Pero me recargué así en él, lloré unos minutos, les juro. Empecé a caminar y el caballo dio la vuelta conmigo y luego me dijo, vete al otro lado y me fui al otro lado. Y entonces yo no paraba de llorar porque yo había generado una conexión con el animal, pero conmigo misma. O sea, fue enfrentarme a que si tú me dices, no quiero hacer esto o ya me voy porque ya, lo que sea, te tengo que respetar. Entonces para mí fue como literal un golpe de realidad y fue maravilloso. Increíble, donde haces todos unos acomodos, ¿no? En el caso de figuras, no sé. En qué lugar, ahora sí que como nos compartías tú, si de pronto ya uno se desacomodó, pero ves a los no reconocidos en la familia. O sea, es un trabajo profundísimo que ya luego les contaremos más. Que cómo sufre uno cuando no haces las cosas a tu modo, ¿no? Sí, exacto. Pero en este caso creo que es muy interesante que veieras cómo se... Ay, cómo nos sirvió. Bueno, yo lo hice. Y se lograron acomodar entonces, tomar cada una a su lugar. ¿Tú tenías las piezas para decir mi hija está acá y yo estoy acá? Me guió la consteladora y me decía, a ver, toma una pieza. ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde están tus hermanos? Fíjate, o sea, empecé a colocar las piezas de una manera. ¿Dónde está tu hija? Yo empecé a colocar las piezas de una manera, según yo, correcta, pero cuando empiezan a darle la vuelta... Sí, cuando te empiezan a hacer preguntas... Y empieza a mover y dice, a ver, a ver, creo que... A ver, ¿qué notas? Pues que no están las piezas puestas como debe ser. Bueno, hasta mis ancestros. Tuve que colocar hasta mis abuelos que ni conocí. Es algo tan pasivo y tan bonito. Golpe de realidad, literal. Golpe de realidad. Y Jimena también, por su lado, consteló. ¡Qué maravilla! Entonces hicimos cada una, pero no juntas, cada una por su lado hizo su trabajo y nos funcionó muy bien. De que se acomodaran ya cada uno. Bueno, claro, y además te llevas tarea, ¿no? Claro, claro. Para todos los días decir, a ver, yo soy la mamá, tú eres la hija. Para ser consciente de eso que trabajaste e ir por ello todos los días. Todos los días. Y eso creo que es bien importante, porque luego podemos oír 20 veces al especialista, leer todos los libros, entenderlos, claro. Pero si no lo bajas a un actuar, a un hazte para allá, a un necesito mi espacio, a tomar acción, pues nada más se queda ahí flotando en el aire. Nada más, pero no. Eso es algo que tiene... Es vivencial. Es vivencial, claro. Y te hace unas... De veras, modifica tu estilo de vida para mejorarlo. Siempre es para mejorar. ¿Y qué tanto te has dado cuenta que a pesar de estar siempre rodeada de especialistas, a veces no haces caso tú? Ah, bueno, pues claro. Pues te perdonas. Pues soy un ser humano igual que todos. Y caigo y digo, ay, que lo estoy oyendo y hasta lo estoy diciendo. Pues sí, pero pues bueno. Palmadita. Palmadita. Y a ver, vamos a la siguiente. Y a lo mejor lo tienes que hacer varias veces y varias veces te tropiezas y varias veces... Y también le sufres. Vaya, es natural. Claro. Pero el caso es que le vayas aprendiendo. Soy muy afortunada de tener a tantos especialistas. De verdad. O sea, les consulto poco. ¿Pero cuándo les consulto? Pero sí, ¿sabes? Hablamos de cosas de esas cotidianas. Esa es la magia del programa. Y a mí, ¿sabes qué? Me encanta que lo platicaba con Adri. Creo que estamos en un momento donde debemos de hacerle sentir a todas las personas, hombres o mujeres, que son valiosos sin importar su edad. Claro. Porque de pronto este país se olvida o cree que ser productivo tiene que ver con un número en su acta de nacimiento. Para nada. Es una pena que ahora la experiencia se echa un lado. Exacto. En lugar de aprender de ella, como en otros países, que se le acerca a uno a un anciano para pedirle consejo. Ahora es como, quítate, porque yo sé todo, porque yo ya lo sé en las redes, yo ya lo tengo en el internet. Lo vi en Google. Yo ya lo vi en Wikipedia, ya lo sé. La Cámara de Senadores, Emma Godoy por lo menos nos decía, es de los senectos, debería ser. El consejo de ancianos. El consejo de ancianos. Ajá, sí. Y es a los que recurres para hacerles estas preguntas que con experiencia te podrán manifestar que esto ligado con la juventud, el entusiasmo, todo. Bueno, es una combinación maravillosa. Bueno, pero no. Ahora tú dices 35 años de buscar trabajo, ya estás viejo. Ya está pasada. Y no te lo dan. ¿Cómo es posible? Y de verdad, yo bendigo, nuestra profesión nos permite seguir trabajando aunque tengamos 60 y más, 70 y más. Pero con cierto tipo de jefes, porque también hay ya quienes creen que lo nuevo es de otro tipo de personas. Te mueves de jefes, te mueves de empresa, te mueves de... Ni modo. Sí, que sí podemos movernos. Yo sí creo. Bueno, y ahora hasta tú creas tu propio trabajo. Claro, propio trabajo. Y una de las cosas que más me encantó y te admiro y fue parte de la invitación a que venías a la Meno, fue platicando y me decías, yo me siento tan plena en este momento de mi vida. Entonces, cuéntanos un poquito más cómo te sientes hoy, cómo te vives hoy, qué viene para Janet o prefieres vivir al día. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Dónde estás hoy? Hoy estoy en un lugar padrísimo porque vivo sola y lo disfruto, porque me pregunto qué quiero, porque procuro darme gusto. No soy una persona con esas ambiciones locas y no, ni me la quiero vivir viajando, ni cosas... No. Quiero estar en paz. Para mí, sentir paz en mi corazón, despertar y no estar con... Angustias. Angustias desasosciadas y los tengo. Trabajo mucho los códigos sagrados, todo este tipo de cosas. Creo mucho en esas cosas, ¿sabes? Y sí me funcionan. Y ahí me estoy a veces yo solita diciendo, soy paz, soy paz y lo repito y lo repito y lo repito y respiro, respiro mucho. Me duermo temprano, me levanto temprano, me gusta ir a hacer ejercicio, me gusta ir al club, me gusta pegarle a la bola de tenis y cuando puedo reunirme con mis amigos, nos vamos al club y le pegamos a la bola de tenis. Esas cosas me gustan y procuro ya darme más tiempo. Sí, sí ahora soy más cuidadosa, selectiva de todo. He sacado muchas cosas y muchas personas de mi vida que no eran necesarias y he retomado a otras. Sí, después de los 60 eso empieza a ser uno y yo me siento muy contenta de haberlo hecho y no me siento mal, no me siento mal, no traigo esa cruda moral y ese... Culpas. Ay, culpas. Ay, es que las culpas. Sí, qué horror. Pero a veces hay que mostrarlas. La menopausia creo que es caótica porque después viene una etapa de plenitud, ¿no? Totalmente. Por eso viene toda esta revolución porque después tienes que romper. Ajá, después voy a estar plena. Exacto. Eso es lo que siento ahora y entonces me sonrío más. El ejercicio del espejo lo hago todos los días aunque no me haya peinado todavía, pero sí, me veo al espejo y me acepto y me... Creo muchas personas del público cuando les digo eso me dicen que lo intentan y no les sale. No pueden verse al espejo y decir su nombre, sonreírse y decir buenos días, Lupe, te quiero. Ay, qué bonito. No pueden, no pueden o se ponen a llorar o desvían la vista o se ven en el espejo y me dicen ay, chescanas. Ay, qué gorda. Ya se fue. Ya me salió de algún lugar. Pero qué bonito. Ahí ya le diste en la torre. Qué bonito y cerrar creo que con eso, ¿no? Con esta invitación a verte al espejo me encantó la frase que dijiste hola, Janet, hola, Adriana, soy... y te quiero mucho. Así. Qué bonito mensaje nos dejas. Ha sido un placer, mi querida Janet, que estés aquí con nosotros. Bienvenida a la Meno, el día que quiera regresar a seguir hablándonos de esta parte. Con el camote, si se puede, Con el camote, exacto, y el mezcal también. Fíjate que sí, porque yo había prometido el mezcal, pero ahora traeré. ¿Cuántos camotes se necesitan? Levanten la mano. Son como siete. Como siete. Les quiero... Qué bonito. Te adoro. Quiero que sepan que también los señores lo pueden usar mientras la andropausia. ¿Verdad? A ver, ¿verdad? Los tiempos han cambiado. Ya ves. Los quiero felicitar. Bien por la Meno, bien por lo que están haciendo. Y gracias por voltearme a ver, ¿saben? A veces siento que los que estamos en radio ahí como que estamos en un nicho que no nos ven. Es maravilloso. Cuando me habló Adriana dije, ¡ay, qué padre! Y ver a Moni y ver a Claudia y estar con... De verdad, gracias. Y gracias a todos porque son un equipazo maravilloso. No, no, no. Felicidades. Y además, desde hace mucho tiempo te escuchamos, te admiramos y nos haces la vida distinta a todos nosotros. Así es que gracias. Gracias, Moni. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Clau. Gracias. Gracias, Adri. Nos vemos la próxima. Suscríbanse, acuérdense, en YouTube le ponen para que les dé las alarmitas o en el podcast. Sí, en arroba la meno y también en Facebook estamos como arroba la meno. No se lo pierdan. Vamos a seguir haciendo amena la meno. Bye, bye.